Si te quieres esforzar en salir, ha de salir de ti, así coger impulso hoy Que hoy habrá más tiempo de sufrir, tú dedícate a sentir lo que te hace sentir a gusto Quiero acostumbrarme a vivir, pero vuelvo a caer otra vez en el disgusto Y quiero repetir sin parar la niñez y volver más tarde a ser un adulto ¿Cómo crees que te ves a sabiendas de que sabes que vives en la tormenta? Y con la mirada de un niño que no sabe que ha caído tantas veces por la culpa de sus piernas Quiero repetir otra vez las vivencias que me han hecho ser un hombre por la fuerza Y yo prefiero ser un niño que no sepa que la vida entera gire y no le importas una mierda Solo quien sabe lo que sabe lo respeta, predicando en tu desierto como si fueran cualquiera Toda vida tiene meta, que se alarga quien la espera y al que no tiene paciencia toca bailar con la fea Ya pudieras regalarme tus palabras en vez de cobrar por ellas, abolí mi adolescencia Fue mi mejor era, con problemas hice presas, perdí mi inocencia, siempre extrañas aquí en Texas Soy el niño en el tejado que resbala con las tejas, quien aprende de lo dado pues eres lo que reflejas Como un crío si me besas un martillo rompe piedras y todo lo demás son murmullos de las viejas Soy un buzón de quejas, no termino lo que empiezas, una silla sin pata, el limón en tu nevera Si te esperas se congela, todo se vuelve mierda y yo aquí con mi lata esperando a que amanezca Estoy de vuelta, casi al final, donde todo se acaba para volver a empezar No pinta mal la verdad, veo las joyas brillar para poder coger aliento, paras de respirar Que ya sabemos que ha habido malos y buenos por las veces que subí a tocar el cielo Y decidí volver a bajar para el suelo, habiéndome manchado de ceniza a los dedos Y ahora que son todos fríos como el hielo, ninguno sabe como ser niño de nuevo Los veo correr impulsados por el ego, incapaces de acordarse que esto empezó como un juego Así normal que se frustren, se dejen aparte y la muerte se anuncia a los ojos del arte No habrá donde esconderse cuando ella venga a buscarte, así que sal del búnker, vente a jugar al parque Parque Parque